Este domingo 5 de noviembre se realizó la final del Campeonato de Atletismo como parte de los Juegos Juveniles 2021. Esta actividad se llevó a cabo en la pista de atletismo del Instituto Nacional de Deportes de Managua. Este es un evento que nosotros hemos venido realizando junto con la Alcaldía de Managua, Juegos Juveniles. Estos Juegos Juveniles salen de los barrios prácticamente, donde ustedes saben que en los barrios no tenemos entrenadores, pero sí nosotros como Federación Nicaragüense de Atletismo estamos trabajando coordinadamente con la Alcaldía de Managua para que nosotros saquemos de ahí a los nuevos talentos, los nuevos valores que hay dentro de los barrios. Poco a poco el atletismo nicaragüense ha ido recuperando y recuperando y recuperando terreno y vamos a seguir por supuesto ya con más experiencia en este tipo de eventos como los Juegos Juveniles Managua 2021 y no dudamos que los Juegos Juveniles Managua 2022 serán todo un éxito y que indudablemente serán organizados eventos similares en la mayoría de departamentos de todo el territorio nacional el próximo año. En este campeonato participaron más de 200 atletas de los siete municipios de Managua, haciéndose presente el respaldo de la Federación Nacional de Atletismo, la Dirección de Deportes de la Alcaldía de Managua y por supuesto del Gobierno Nacional para Crónica TN8 Alejandra Palacios.